Mirando mi felicidad Me alejo a petición de tu olvido Me iré, que eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio de tus ojos respirar tu aliento Confrido te llevo dentro de mí Me alejo a petición de tu olvido Atendiendo a tu razón Me marcho Me inclinas de un alter ego Me doy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio de tu boca respirar tu aliento Te dejo, pero te llevo dentro de mí Te dejo, pero te llevo dentro de mí Te dejo, pero te llevo dentro de mí Te dejo de la vida Te dejo, pero te llevo dentro de mí Te dejo, pero te llevo dentro de mí Te dejo, pero te dejo, pero te llevo dentro de mí Te dejo, pero te llevo dentro de mí Enhorabuja luz, y después, el tiempo en que te encontré